durante las últimas décadas la ciudad de dubai se ha convertido en una de las más avanzadas del mundo en cuanto a la arquitectura y tecnología y riqueza por supuesto aquellos que viven en dubai desarrollan un gusto por las cosas muy lujosas que la vida tiene para ofrecer los habitantes de dubai pueden disfrutar de todos y de todo desde postres con oro si postres con oro así como lo oyes hasta mascotas exóticas con la cantidad necesaria de dinero no hay muchas cosas que los emiratíes no puedan comprar así que mis estrellas las siguientes fotografías simplemente son algo un poquito de sus placeres ocultos de la vida que se puede encontrar solo en dubai así que te invito que te sientes a que te relajes y que disfrutes del siguiente vídeo somos 007 herni vídeos tu mejor opción y gracias por preferirnos recuerda que nadie te trae lo que nosotros te damos y por supuesto aquí tú eres nuestra estrella mis estrellas un perro o un gato tienen el potencial de ser grandes compañeros para aquellas personas que prefieran las mascotas más tradicionales sin embargo los ciudadanos de dubai tienen afinidad por tener en casa animales mucho más raros así que es normal encontrar personas con colecciones de tortugas vivas en su casa especialmente las tortugas del desierto si las tortugas del desierto míralas dubai lo tiene todo dirían algunos especialmente los alimentos más costosos hay un café que se llama el blues burris café ofrece la magdalena más cara del mundo una magdalena es como un postre y el blues burris café es una panadería que sirve la magdalena o sea el postre con oro sí con oro la especialidad de la casa es el cupcake del fénix dorado guau sí que suena bien mis estrellas es como cualquier otro cupcake en muchos aspectos salvo por una gran diferencia tiene una laminita de oro comestible de 24 kilates como uno de sus ingredientes conocida principalmente por sus edificios altos e islas artificiales dubai también tiene varios hoteles que permiten a sus huéspedes alojarse en habitaciones submarinas si submarinas debajo del agua más frecuentemente ubicadas en la laguna ambasador sus huéspedes disfrutan de magníficas vistas submarinas por un precio elevado eso sí la más conocida es la suite submarina que se encuentra en atlantis de palm en dubai un buen hotel ya saben para darse esos gustos hay que tener dinero y disfrutar paseando tú puedes sentarte a la ventana en frente de tu cama y puedes mirar el océano el valor estimado es de 6 1295 dólares la noche los promotores inmobiliarios de dubai en estado encontrando formas nuevas y creativas de superar en cada proyecto sucesivo el uno al otro mientras que algunos países están creando islas aeroportuarias frente a sus costas dubai está construyendo mundos completos nuevos aquel proyecto se hizo para crear palm de humera desde el cielo una vista aérea permite conocer las islas del mundo como son conocidas se parecen a un mapa un mapa ya lo vieron un globo terráqueo y son 260 islas combinadas con una dimensión de 150 mil pies cuadrados a 450 mil pies cuadrados dependiendo del continente co es decir entre una hectárea y media y cinco hectáreas medirá cada isla ah 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 uno de los principales símbolos de estatus en dubai es que una persona tenga un halcón como ave nacional si es la ave nacional de emiratos árabes el halcón así que el halcón recibe el mayor respeto y es tratado mejor de lo que se trata a una que otra persona en cualquier país es común que los dueños de mascotas se preocupan por sus compañeros cuando surge la necesidad de viajar en avión así que los halcones son también tratados en los emiratos árabes unidos que cuando viaja en un avión con sus dueños se les permite permanecer sin jaula en los compartimentos de pasajeros y se les dan sus propios asientos para el viaje si te encanta el oro y te encantan los tratamientos faciales pues te invito a que visites dubai no es ningún secreto que hay una gran cantidad de oportunidades y esa es precisamente la que te brinda yo mira sabe el saraje ofrece uno de los tratamientos más lujosos que se puede encontrar el tratamiento facial de oro de 24 kilates no te dejes engañar por el nombre no es solo un tratamiento facial es una experiencia real con oro de 24 kilates en tu rostro desde un masaje con aceite de argán hasta el almuerzo con caviar ofrece todo lo que uno puede necesitar para relajarse con estilo pero el ticket vale 6 mil 800 dólares no es solo por comida elegante y un buen masaje la gente está dispuesta a pagar mucho dinero por este tratamiento debido a la mascarilla de oro de 24 kilates que se utiliza para el tratamiento facial estas mascarillas cuestan mucho pero se ven fantásticas ya que se cree que el oro tiene propiedades revitalizadoras que hacen que la piel luzca más joven quieres probarlo pues te invito a dubai puedes comprar una caja de chocolates por poco menos de 10 mil que se presentan con envoltorios de oro de 24 kilates para mayor claridad estas son trufas no bombones y están hechas por maestros chocolateros un competidor sería de book and galas en dubai que vende una indulgente caja de chocolates a 105 dólares que incluyen desde trufas hasta chocolate blanco que delicioso si así es dubai y una vez más gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas no se les olvide suscribirse compartir darle like mis estrellas